Mi pregunta es una respuesta Voy a ser feliz si la vida me cuesta Cuando estaba en cero yo nunca te vi en mi puerta Pa' que me sacas con esa Reconozco la forma que tú te expresas Tu sencillez y tu destreza Yo sé que te duele, la verdad te pesa Pero yo he escuchado amor la mejor es que esa Jaiimela mío Yo sé que jugamos todos los huevos pero no es conmigo Pero no es conmigo Jaiimela mío Yo sé que jugamos todos los huevos pero no es conmigo Pero no es conmigo El futuro no está escrito Yo me lo gané solito Éramos pobres con mentalidad de rico Por eso de mi generación soy un mito Con más de dos libras Como Pablo de Perico Amigo hoy enemigo de mañana Ya las cuentas no son claras Yo hago con mi vida lo que se me venga y gana Pero fueron tus acciones que mató mis ganas Dímelo Jaiimela mío Yo sé que jugamos todos los huevos pero no es conmigo Pero no es conmigo Jaiimela mío Yo sé que jugamos todos los huevos pero no es conmigo Pero no es conmigo Como viajero sin un mapa no te encuentro Y un soldado sin misión nunca te vi Amigo mío toda esta canción porque cuando hay motivo no es traición No es conmigo Ta la chamaco no te hagas pinta Que otra pista que tengo otro flow Tú bajo este es cajito y me lo va Por eso metes la tengo Ay, 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 ay Amigo, yo sé que jugamos todos los huevos, pero no juegues conmigo, pero no juegues conmigo. Ay, dímelo amigo, yo sé que jugamos todos los huevos, pero no juegues conmigo, pero no juegues conmigo. Mira, mira, te lo dije, que la verdad te pesa, como puede irte leal casi, la presión es parte de la naturaleza. El problema es, y el problema es que estos dos niños cojan y se encariñan. Solo dice Bradley y Fran, no mando más que brilla. Ay, hola, pa' que te reprenda. Yo a ti, Fernando, tu aumenta. No tengo pa' cabo en prenda. Tú sabes, mire pa' que tu aumenta. Gracias.